Bueno, decirles que estamos muy contentos, todos los chicos de La Peña, tanto los chicos que están en comisión directiva como todos los que apoyan, muy contentos por el lugar, muy contentos por la presencia de ustedes, gracias a los medios, a los dipendentes, al departamento de la Peña, a Dafne y Omar, a Oscar, que viene como de la casa, al Pampa, que por supuesto es el homenajeado siempre, primeramente está San Lorenzo, después tenemos al Pampa y después todo lo demás, a Mario que vino por ahí, un agradecimiento muy especial tanto para el zapito como para la oveja, y bueno, decirles que esto se hace con una sola finalidad, que es la misma finalidad con la que comenzamos el trabajo con La Peña, por lo cual la formamos, que es por sobre todas las cosas divulgar los polores de San Lorenzo. Así que nosotros estamos muy contentos, a todos los puervos de Saladijo y de la zona, decirles que bueno, ahora tienen un lugar donde van a poder venir a... a asociarse tanto a San Lorenzo como a La Peña, van a poder venir a ver si algún día viajamos, si pueden hacer algo por San Lorenzo, si San Lorenzo puede hacer algo por ustedes, así que bueno, desde ya muy agradecidos por que estén, y en nombre de todos los chicos, muchísimas gracias y estamos muy contentos.